Hola amigos, felices fiestas, feliz navidad, feliz año, que tengan un fin de año muy bueno y un inicio del próximo excelente. Les deseamos a todo el grupo de Acuaristas Unidos que sea un excelente próximo año. Que onda amigos, como están? Solamente para decirles feliz navidad y feliz año nuevo. De parte de Ricardo de Acuarese, miembro de Acuaristas Unidos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Yo que pasa mi hermano, aquí desde Sevilla, tu amigo Juan de Acuario FA. Un saludito a todos, felices fiestas, felices navidades, feliz año nuevo, feliz todos los días. Aquí de Acuaristas Unidos, un abrazo desde España, Sevilla. Hola amigos, soy su amigo Juan y de parte de Acuaristas Unidos, les deseamos unas felices fiestas, una feliz navidad y un próspero año nuevo 2022. Y esperemos que sigan con nosotros y con todos los compañeros de Acuaristas Unidos. Los compañeros de Acuaristas Unidos, un abrazo, espero que se la pasen muy feliz, el 24 de diciembre, compañeros de su familia. Gracias por estar con nosotros, les mando un saludo, su canal Mario Wolfis, integrante de Acuaristas Unidos. Un saludo también para los compañeros de Acuaristas Unidos. Pásensela muy bien, feliz navidad y por esto el año nuevo. Seguimos adelante, bye. Por parte de Acuarios Go y Acuaristas Unidos, quiero desearles a todos muy felices fiestas, que se la pasen muy bien. Sé que probablemente este año no haya sido el mejor, probablemente algunos sí haya sido el mejor, pero sea como sea, quiero desearles muy felices fiestas y mucho ánimo. Amigos Acuaristas, felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo. Les desea a su amigo y vecino, un acuarista como tú y todos los integrantes de Acuaristas Unidos. Hasta luego.